Si a alguien algún tipo de vida Oh si ya, Si allá Oh si ya, Si allá Siaia Siaia Ollar al leio Ollar al leio Ollar al leio La riqueza Ollar al leio Se siente vuotta Ollar al leio Ollar al leio Ollar al leio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!